¡Ja, ja, ja! Tenemos de todo y para todo, chicos. Y vamos a pasar ya para el plano internacional, donde hay muchísimas informaciones, muchísimas cosas chulísimas, que queremos compartirlo con todos ustedes. ¿Se acuerdan de aquella enfermera que tenía unas medidas casi perfectas, 90, 60, 90, y asistió al hospital con una ropa interior bastante peculiar y con mucha transparencia? ¿Se acuerdan de ella? ¿Cómo olvidarla? Pero, muchacho... Le tengo noticias sobre ella, chicos. Recientemente es la modelo oficial de una marca de ropa deportiva, la cual la ha dejado a más de uno boca abierta. Como podrán observar, en la imagen de la derecha se ve cómo ella asistió al hospital, a la clínica, en un momento, en plena pandemia. Señores, tenía calor y decidió cambiar el estilo y el outfit. Y actualmente, miren el cuerpazo que tiene, es la modelo principal de dicha campaña de ropa deportiva. Hoy por hoy, hoy por hoy, la cuenta, señores, amaneció abarrotada, tiene un sinnúmero de seguidores, y los hombres están literalmente locos por ella. Ey, por una cosita, ¿viste? Mira, y parece una guichica. ¿Una guichica? Sí, sí, sí. Sí, Dios mío. Y parece chama también. Bien de bien. Pero, señores, pero... Ahora... Yo siento que estamos volviendo al principio. Para que tú veas, por ejemplo... No, no, no. Para que tú veas, por ejemplo, cómo es la vida. Hay gente, hay personas, hay gente que te va a menospreciar porque tú comentas quizá un día... Porque ella estaba trabajando normal, aunque se veía un poquito fuera de todo, ¿no? Pero mira cómo es la vida. Una cosa lleva a la otra. Mira cómo ella así logró acaparar la atención de muchas marcas internacionales y la contrataron por una manera deportiva. Y ahí ya tienes un mundo hecho con esa marca ahí. Porque de ahí siguen más marcas y siguen más oportunidades para ella. A mí me duele, a mí me duele, a mí me duele que, por ejemplo, las enfermeras dominicanas no pueden recurrir a ese tipo de mecanismos. Porque usualmente son como genéticos y está así. Yo nunca he visto una enfermera que se vea bien físicamente. Con todo el respeto, con todo el respeto que se merecen las enfermeras, las cuales están haciendo un labor intachable y hay que aplaudirlo, no solamente a ella, también a los médicos. Pero aquí en República Dominicana yo nunca he visto una enfermera que tú puedas decir, bueno, se ve bien. ¿Por qué será que la enfermera que te pone la vaina en la nalga es la enfermera como más rústica que hay? ¿Sabes? Son viejas y gordas muchas veces. No, fuera de coro. ¿Por qué será que es así? Que las que son para el suero y vainacitas son mujeres jovencitas y las que es para la nalga te la pone una vez a pen, te la pone una gorda siempre. Y la cara que pone, o sea, siempre tienen una cara tan rústica. ¿Cómo que tú no le copitas la mano? La maestra de Matilda, ¿se acuerdan la directora que tenía esa cara tan rústica? Sí. Pim, pum, tronchatoro, tronchatoro, o sea, que siempre como queda miedo. No hay enfermera dominicana que quizás, que yo conozca, pueda darse el lujo de lucir ese tipo de transparencia y asistir ahora mismo a la clínica con ese tipo de ropa. Está complicado. Avísame cuando paguen en fase, para decirlo aquí en el programa. ¿Qué pasó? Realmente, realmente. Pero él está desesperado, señores. Señores. Un niño de WhatsApp, típico de gente que está en fase, que yo soy la cabeza de ellos. ¿Y cómo se llama ese grupo en WhatsApp? Los fascistas. ¿Cómo? Espérate, 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 noticia primicia. Hay un grupo en WhatsApp donde solamente, única y exclusivamente están personas que pertenecen al fase. ¿Y cómo se llama? Los fascistas RD. Se llama el grupo en WhatsApp que tenemos, cientos y pico de gente que hizo la cabeza y estamos luchando para que a la gente le pongan su fase. Su fase. Pregunta. Ya en una entidad bancaria pusieron una parte pero lo faltan a nosotros. Pregunta del millón. No, no, no. Pregunta del millón de dólares. Cuando se haga el traspaso, el traspaso, bueno, traspaso, el traspaso de la presidencia, o sea, cuando el 16 de agosto el presidente del PRM coge el mando, va a dejar el fase. O sea, que no. Dejar el fase. Ellos dicen, dicen que van a continuar. Dicen que hasta aquí ya, o no, pero dicen que por eso no puedo nada. Hablen claro. Eso tiene que ver con el presidente actual, pero el presidente electo dice que él sí va a continuar las ayudas sociales desde los distintos ministerios, aunque se vaya a quitar el de primera dama también y también el de la vicepresidencia. O sea, que va a haber algunos cambios, pero sí va a continuar la ayuda. No se va de esos cuartos porque tengo que hacerle cumpleaños a mi sobrina, cumpleaños a mi sobrinita hoy y se los quiero celebrar a esos cuartos. Ay, verdad.